En Bogotá tuvimos un placer o el placer de conversar con las ex soldadas Andrea Tobar, mi favorita, y Jerry Sandoval, la ex señorita Colombia Tuvo que salir del programa por quebrantos de salud, imagínate Se vio obligada a tocar la campana para poder sobrepasar sus fuertes molestias gástricas O sea, traía dolorcito de ponzo a la niña O gastritis también Y así mismo, Jerry fue la cuarta soldada en tocar la campana Ya que no pudo seguir resistiendo el ajetreo del reality Vamos a ver que nos dijeron las soldadas de su experiencia en Soldados 1.0 Ah, las tenemos, vamos a ver Creo que uno aprende muchísimo, aparte te arraiga más tus raíces Crece tu amor por la patria enormemente Confías mucho más en ti, aprendes que tienes fuerza mental, fuerza física Increíblemente explotas como toda esa adrenalina Y logras cosas que jamás había imaginado que podía hacer Fueron muchas cosas, pero la principal, algunas pruebas de agua Nadar con babillas, culebras en lagos, donde terminaba ciega Hay veces que abría los ojos y decía No, no veo, no veo ¿Qué está pasando? No veo Y era que tenía una infección en los ojos Que me ha tocado curarla con antibióticos durante un tiempo Eso no me gustó Tampoco me gustó, digamos que hacer las pruebas con el dedo sin piel Y tener que echarme el moco de gorila Que es un gel que nos tenemos que echar a soldados Y aplastarnos bien el pelo Yo no me podía aplastar porque me ardía mucho el dedo cuando lavábamos las platos A mí me tocaban los inodoros Entonces ponerme ese guante que muchas veces estaba mojado Yo pues pude hacer unos entrenamientos en la cocina Nos llevaron para la cocina Y pues pude servirle el almuerzo a 2.500 soldados Y bueno, ahí me robó unos guantes Aquí entre nos Eso no se vio, no sé por qué Pero me robó unos guantes para ponerlos encima de los que se usaban para el aseo Bueno, hola televidentes de Trendyando Soy Andrea Tobar, la soldada Tobar Pues lamentablemente ya no estoy en participación Pero no se pierdan ninguno de los capítulos de Soldados 1.0 Está buenísimo, realmente es una experiencia maravillosa Que creo que enaltece toda la actividad y la tarea Y el empeño y la pasión que le ponen los soldados de Colombia Hola mi gente de Trendyando Yo soy Jerry Sandoval Les quiero mandar un saludo muy especial Y también decirles que por favor no se pierdan soldados Porque cada vez se pone mejor Y hay que sentirnos orgullosos de nuestra patria Y de nacer en Colombia Porque definitivamente tenemos un ejército Que vale la pena y uno de los mejores ejércitos del mundo Aquí se vienen a preparar soldados de otras partes del mundo Y creo que es bueno mostrarles eso a Colombia Que es la vida, que es lo que hay detrás de un soldado Un beso